¡Eh! 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 Todo con servicio de entrega a domicilio, disfruta del mejor ambiente rumbero permanente con el Super Karaoke Frost, música viva en un ambiente nuevo y diferente, con la atención especial de las chicas Frost, promociones nunca antes vista, cervecitas bajo cero, combos cheleros con tu boquita gratis. Calidad, servicio y seguridad son nuestra prioridad. Tu amigo y servidor Fiallos les espera a su apreciable y querida clientela en la choza de Fiallos.